Chicos, ¿cómo estáis? Bueno, pues os voy a dejar un vídeo de cómo llevo yo configurada mi cámara porque alguien ya me ha preguntado y me gusta compartir las cosas así, me podéis criticar y todo lo que os dé la gana. ¿Vale? Entonces, ¿cómo llevo montada la cámara? Para empezar, esto es una X-T1, ¿vale? Es, bueno, no es la más moderna, no es la más vieja, no es... simplemente me gusta. Antes tenía una Sony, pero me parecía una Sony A6000, pero me parecía que era demasiado pequeña. Le faltaban botones, le faltaban controles, era muy rápida y al final la calidad que me sacan en las imágenes es la misma. Así que, realmente, hoy por hoy para mí la calidad no es importante, sino las sensaciones que te produce, el feeling que tienes con ella, cómo te relacionas tú con la cámara. En este caso yo, pues, me compré el grip vertical, así lo veis, y la verdad que lo uso muchísimo porque es muy cómodo a la hora de disparo en vertical, obviamente, y tendríamos los accesos directos que, pues eso, que da mucha más facilidad de uso. También la batería, la batería que tenemos una batería extra más y eso, pues, se nota muchísimo a la hora de... porque estas baterías se acaban enseguida, uno de los defectos de la Seville. Y, bueno, pues, la verdad que no sabría vivir ahora sin el vertical. Eso sí, si, por ejemplo, quiero ir de calle, quiero ir discreto, pues lo quito y le meto, pues, o bien le dejo esto, le pongo un objetivito más pequeño, pues, como sería el 27. Vale. ¿Objetivos? Bueno, pues, de objetivos yo los que suelo usar sería el 23, que también los uso con filtros cooking, bueno, cooking, y estos filtros, bueno, me permiten jugar y la verdad que, bueno, calidad-precio, pues, están muy bien. ¿Qué más objetivos? Pues el, bueno, el 23, ¿cierto? El 23, que no tengo ninguna queja al respecto y podéis ver reviews, es una pasada, la verdad que tiene el enfoque manual, que lo uso mucho simplemente hundiendo el anillo de enfoque y anillo de enfoque en el propio objetivo. Maravilloso, no tengo que usar el menú para nada e incluso a veces dejo la pantalla apagada y solo juego con el visual. ¿Qué más objetivos? Ahora sí, bueno, pues, yo utilizo básicamente cuatro. Este sería mi segundo objetivo, y ya lo ves, que no es nada del otro mundo, pero a mí me encanta, porque tiene un rango focal muy corto, desde un 35 hasta un 70, ¿vale? Y FF continua a 3.5, lo cual, para ser un objetivo de hace 20 años, es bastante luminoso. Además, es macro. La nitidez que saca es brutal, es pequeñito, si lo quitas del adaptador, porque esto es un objetivo para mi nota MD, si lo quitas del adaptador, es muy pequeñito, así como veis, y funciona muy bien. La verdad que revisarlo, mirarlo, porque lo recomiendo muchísimo, ¿vale? ¿Qué más objetivos? Espera, a ver, me he liado. Ahora, ¿qué más objetivos suelo usar? Bueno, pues, cuando me voy de calle, quito el grip y le meto el 27, porque, bueno, es muy pequeño. No es un 1.8, pero, bueno, es un 2.8, que, la verdad que, salgo unas fotos increíbles. Para día, día a día, este. Si hay que comprarse alguno, es este. Es el más barato, aunque me parece muy caro para lo que es, porque de Sigma tienes cosas más baratas, para Sony, evidentemente. Pero, bueno, el que inventa el precio es la marca. Y luego, tendríamos el Voidlander, que es una de las últimas adquisiciones para este bicho. Y la verdad que me encanta, porque es muy pequeño. Míralo, es enano. Entonces, si quieres ir de calle y hacer foto de calle, pero con gran angular, este es una maravilla. No es luminoso, es un 4.5, sí, un 4.5. Pero la nitidez que sacas es muy buena, en 4.5, 4.5. Sí que le metería más luminosidad, pero, claro, sería más grande. Y la verdad que luego lo puedes usar, pues lo puedo usar con mi otra cámara, con la Voidlander. Así que, bueno, y más objetivos que suelo usar también, aunque ahora teniendo el 35-70 no uso mucho. Bueno, pues el 35-1.8 de Minolta, que también me encanta, pero teniendo este otro que saca más nitidez, pues me lo quedo y así ya juego con todo. Además, a 1.8 el 35 no es muy bueno. Entonces, vamos a liberar. ¿Cómo tengo configurada la cámara? Pues básicamente suelo disparar en medición puntual y disparo simple o disparo con braqueteo a un tercio de exposición y ahí voy controlando mucho la exposición. ¿Qué más? Bueno, pues disparo continuo, enfoque continuo, perdón, o manual. Manual, pues evidentemente para los objetivos manuales, porque si lo dejas en enfoque automático no te hará el focus picking y yo me peté la cabeza resolviendo eso. Y a veces, bueno, las cosas son más sencillas. El enfoque continuo, la verdad que me parece basura. Bueno, nunca lo he usado porque está todo el rato yendo hacia delante y hacia atrás. Básicamente lo podrían haber quitado. Lo han puesto porque lo tenían que poner, pero va fatal. ¿Qué más cosas? Pues bueno, velocidades y sensibilidades. Bueno, siempre suelo disparar con prioridad la apertura, con el anillo en este caso, y dejar en automáticos los dos parámetros. La ISO a veces la pongo a 200, porque si quiero a 400, si quiero tener un poco más de calidad. Y la velocidad siempre la tengo a mínima de 30, que para este objetivo me es suficiente. ¿Vale? ¿Cómo hago ese ajuste? Bueno, pues vamos al menú. Y en ajuste de ISO automático, pues bueno, tengo 30, os lo enseño aquí, 30, a ver, ¿o qué hay? Aquí, 30 de velocidad máxima, 3200 de ISO máximo, aunque me gusta, bueno, es mi máximo de calidad, pero bueno, puedo jugar con él. Y 200 de mínimo, aunque me parece muy poco, me gustaría que fueran 100 o 64, pero bueno. Y este sería mi primer ajuste. ¿Qué más? Bueno, pues los botones rápidos. El botón frontal, este lo tengo de serie para la apertura, me parece muy útil. Luego, para la izquierda, tengo el tipo de obturador, lo uso muchísimo. Si estoy en calle, de noche, porque aquí con el tipo de obturador puedes hacer... Cambio muchísimo la foto. Si es electrónico, pues uso el electrónico en luz día y cuando tengo mucha luz y necesito mucha velocidad de exposición. Cuando es en interior o utilizo flash, pues el mecánico. Y cuando no me quiero molestar, la suma de los dos y ya elige la máquina. Derecha, flash. Tengo el acceso directo a flash porque me parece muy útil. El flash que viene integrado no está mal, la verdad. Y para lo que hago ya me sobra, así que viene muy bien el acceso directo. Así tengo ya los comandos. Hacia arriba, zona de enfoque muy importante. Solo tenerlo en zona o puntual, depende. Si quiero ser más preciso. Y te ando hacia abajo el área. ¿Vale? Podiendo elegir el tamaño. ¿Qué más es importante? Bueno, pues la medición AL y el enfoque los tengo en bloqueo. Por tanto, no tengo que... Solo es un clic y ya lo dejo expuesto. O sea, expongo y ya puedo mover. Y ya la exposición o el enfoque se me queda. No tengo que estar apretando todo el rato. Me parece muy incómodo. ¿Más cosas? Bueno, pues el botón Quick, que este no lo uso tanto. Los filtros también los uso bastante porque, bueno, pues me permiten ver una preconfiguración de los colores como van a quedar en el visor. Bueno, el que más uso, el temporizador. Para la foto nocturna le meto esto, pim, pam, y me lo hace. ¿Vale? Los demás tampoco los uso mucho porque siempre los edito en RAW y al final dan igual. El vídeo, pues lo tengo por tener, pues no hago vídeo. Sí que utilizo el brillo de la pantalla aquí porque me permite... Si estoy en luz día, pues lo cambio. No sé si lo veréis. A ver. Ahí. ¿Veis cómo sube y baja? Entonces, es muy bueno. Si estás de noche, frum. Si estás de día, frum. Como mola, frum, frum, frum. Bueno. Y luego también utilizo mucho el tipo de Focus Picking, Focus Assist, que me lo pongo aquí. Entonces ya, con estos ajustes y con las flechitas y con todos los botanzajos que tengo por aquí, no necesito entrar en el menú para nada. ¿Vale? Así que, más o menos, este sería mi ajuste. También, bueno, también suelo utilizar el visor con el sensor metido en... O sea, solo visor. Y cuando, por ejemplo, cuando... A ver si lo pongo bien. Este. Este. Vale. Cuando me acerco a la cara, se enciende. ¿Esto qué pasa? ¿Qué hace? Que el sensor esté apagado cuando llevo la cámara cargando por allí. Ahora el sensor está apagado. Pero, por ejemplo, miro, pum, y ya se enciende el sensor. Para mí esta es la manera más inteligente y ahorrar muchísima batería. Así que, no sé. Espero que os guste este vídeo y si no, pues nada. A ver otro. Adiós.